Bienvenida a la tarde, llega gracias a, para cada piso hay una UDE, UDE, expertos en escobas. Ellos lo han dicho fuerte y claro. Un peruano que se respeta sabe decir buenos días, por favor y gracias. Un peruano que se respeta defiende que no hay mejor comida que la peruana. Un peruano que se respeta no le importa la distancia, vaya donde vaya representa su patria. Porque es un solo sentimiento, a los peruanos que se respetan, Latina les desea felices fiestas patrias. Peruano que se respeta, seamos lo siempre. Latina, siempre más. ¿Por qué Incafarma tiene los precios más bajos todos los días? El domingo en la noche fue la fiesta de mis papás y en pleno baile se me enferma el Daniel. La enfermedad no avisa cuando llega. Yo sé que en Incafarma los precios son siempre lo más económico para todos. Sin condiciones cualquier día de la semana. Para mí Incafarma es lo máximo porque es mi botica de confianza. Como siempre, los precios más bajos todos los días. Solo el, Incafarma, más salud al mejor precio. Ahora los claros prepagos tienen Facebook y Twitter por un solo al día. Facebook, Twitter por un solo. Actívalo llamando al asterisco 779. ¿Quisiera quitarle años a la apariencia de su rostro? Con Dermawand, realice su propio tratamiento de radiofrecuencia en la comodidad de su hogar. Ahora usted podrá rejuvenecer su rostro sin cirugías y obtener fabulosos resultados con Dermawand, el sistema de radiofrecuencia personal para el cuidado de la piel. Dermawand cuenta con una punta contorneada especial para tratar áreas problemáticas. Así realizará un rejuvenecimiento facial completo que le ayudará a reducir la apariencia de pómulos hinchados, bolsas, pliegues, líneas y arrugas. Me encanta cómo se ve mi piel después del tratamiento. Después de seis semanas no podía creer la diferencia. Recuerden que tengo 65 años y gracias a Dermawand sé que me veo fantástica. Los resultados que obtuve son asombrosos. Ahora que tengo Dermawand, les aseguro que nunca dejaré de usarlo. Es muy fácil de usar. Trata áreas como contorno de ojos, mandíbula, cuello y escote. Ve hace años más joven y luzca fabulosa con su Dermawand. Llame ahora. ¡Papá! Hola, mi amor. Y estos son nuestros resultados. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna es el alimento para personas diabéticas que te ayuda a controlar tus niveles de glucosa en sangre y restablece tu energía diariamente. Con Glucerna, sigue siendo tú. Esta oficina definitivamente es de alguien con mundo. Oye, pero tú estudiaste en IFB CERTUS. Esa es tu oficina. ¡Disfrútala! Chica con mundo. IFB CERTUS. Tu nueva vida te espera. Vacantes limitadas. Matrículate ahora. Colgate, la marca número uno Recomendada por odontólogos Sofía, siento mucho molestarte Tengo que tomar un día de reposo Las mamás no toman días libres Las mamás toman Vitapirena fuerte, alivio de la congestión nasal Dolor de cabeza, fiebre, dolor corporal Dolor de garganta Vic Para lavar tengo mi patito Bueno, barato y muy bonito Patito Con estrellitas de jabón que penetran en el lavado Dejando tu ropa más limpia y fresca Y a un precio, huevito Mamá sabe dónde están las mejores ofertas En fiestas patrias Solo con tarjeta CMR LED Samsung de 40 pulgadas Full HD, Smart Decent más Blu-ray A 1799 soles Laptop HP Procesador Intel Celeron 14 pulgadas A 999 soles Totus te da más Por menos Una vez al año Si te hace daño Y se nota aquí Aquí Y aquí Por eso ReduShaper está aquí Para sudar, sudar y sudar Donde en verdad lo necesitas ReduShaper incrementa el calor corporal Durante tu rutina diaria Para que sudes más Y consigas calurosos resultados Suda aquí En las llantitas Suda aquí En los gorditos Suda aquí En la pancita Con ReduShaper Sudas, sudas y sudas Donde en verdad lo necesitas ReduShaper con Neopower La capa interna te hace sudar más La capa externa absorbe la humedad Lo uso todos los días debajo de la ropa Y la verdad Si funciona Es fácil de poner Me forma la figura Y sudo como loco Y mi ropa Se mantiene siempre seca Ordena ahora Y recibirás tu ReduShaper Con un descuento increíble Por introducción No dejes pasar esta oportunidad Llama ahora Y comienza a sudar Donde en verdad lo necesitas ReduShaper ¿Tienes la chispa justa Para ganarle el aburrimiento Estés donde estés Entonces date una joy Chispa joy Más sabor Más chispas Doña Venus Escapó de la clínica En sus apasionantes Capítulos finales Soño Chirazade Quiero abrazar a mi hermano Chirazade No se vayan Un giro Inesperado Se derrumbó el hogar De Chirazade Por tu culpa Hoy desde las 9 ¿Sabe quién es el hombre Que le dio el dinero A Chirazade? En tu bloque De novenas estelares Yo soy ese hombre Doña Navidad Las mil y una noches Larginas siempre más Gracias a Disfruta sabor de oro Opal Ultra 2 en 1 Y continuo a